Muy bien, ahora sí, a ver si podemos charlar con el diputado de ProEvolución, juntos por el cambio, Gabriel Chumpitas. ¿Me escucha, diputado? Andrés Batistela, lo saluda. Muy buenos días, Andrés. Ahora lo escucho muy bien. Ahora sí, ahora sí. Le decía de qué se trata esta propuesta que usted está mencionando en redes sociales y medios de comunicación. Si tiar Rosario y acabar con gatilleros y motosicarios, la pregunta era, ¿qué significa o qué implicaría si tiar Rosario? Bueno, ante la situación que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, nosotros proponemos una acción concreta que tiene que ver con sitiar Rosario y un trabajo conjunto entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, la policía de la provincia de Santa Fe. Necesitamos generar anillos perimetrales, operativos relámpago de detención e identificación, obviamente de los motochorros y motosicarios, según declaraciones del secretario de seguridad de la provincia de Santa Fe. Hay cerca de mil jóvenes dispuestos a realizar este tipo de acciones ilegales. Nosotros consideramos que la situación ya nos da para más. Hay que intervenir con fuerzas federales y trabajar de manera conjunta para luego sí poder avanzar en las cuestiones sociales que tanto se mencionan en términos de seguridad. Claro. ¿Y cómo estaría conformado este presunto escuadrón que podría atacar o sitiar Rosario para atacar a sicarios y motochorros? Nosotros hemos hecho una propuesta en oportunidad y continuamos en esa idea, con esa concepción, que tiene que ver con un escuadrón de fuerzas especiales urbanas conformado por las fuerzas federales, puntualmente Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, sus grupos especiales, me refiero a la CRAN, me refiero al grupo Albatros y al GEOS de la Policía Federal, en combinación con las tropas de operaciones especiales que pertenecen a la Policía de la Provincia de Santa Fe. A partir de allí hay que hacer un primero, recuperar el territorio en la ciudad de Rosario y a partir de allí sí hacer un traspaso a la orgánica policial para que de esta manera se pueda seguir desarrollando la ciudad como se desarrolló en alguna oportunidad. Estamos en una situación gravísima, no solo de inseguridad sino también de narcotráfico, cuestiones que son totalmente diferentes pero que se funden como metales y hoy la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe están bajo la gobernanza de bandas delictivas, del crimen organizado y eso es la mayor o es el mayor reclamo de la ciudadanía. Por eso nuestra propuesta de generar este... de sitiar la ciudad de Rosario... No sé si me está escuchando todavía diputado porque se cortó un poquito. Sí, le escucho perfecto. Perfecto. Le iba a preguntar en qué quedó el anuncio del año pasado de Aníbal Fernández en cuanto al envío de fuerzas federales y también de una suma de dinero para aportar en seguridad. Bueno, lamentablemente es una de las tantas promesas que ha hecho el gobierno nacional. Nosotros entendemos que hay una lógica política detrás de este accionar en materia de seguridad. La lógica política tiene que ver con que el gobierno nacional opera en el conurbano bonaerense que es la base electoral justamente de esa fuerza política y deja totalmente olvidado a la provincia de Santa Fe y puntualmente a la ciudad de Rosario. Esto lo determinan números de seguridad objetiva. No es un sentimiento, un pensamiento o una opinión personal. Estos son números objetivos. Y los números objetivos dicen que más de 70.000 gendarmes operan en el conurbano y apenas 575 querían enviar a la ciudad de Rosario, que ni siquiera sabemos si han llegado, para conformar a la ciudadanía. Nosotros creemos que hay que cambiar esa lógica porque una lógica política termina derramando de manera negativa en una operatoria en materia de seguridad. Chupitas, le agradecemos por este contacto y la seguimos pronto seguramente. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, les dejo un fuerte abrazo. Un abrazo. Gabriel Chupitas es diputado nacional de ProEvolución en el interbloque de Juntos por el Cambio.